Estamos de regreso ahora sí con el desglose de este resumen de año en iLuna TV y lamentablemente tenemos que iniciar con uno de los temas más tristes porque tenemos que dar este breve resumen acerca de las muertes de los personajes más destacados a lo largo de toda una trayectoria que nos entretuvieron ya sea por la parte de la música, la actuación y que lamentablemente en este 2021 le pudimos dar una despedida como se lo merecían pero fueron muertes que no nos las esperábamos y tenemos que iniciar Jaycee con el caballo mayor quien falleció en este año 2021 tenemos que iniciar con este grande del merengue que los recordamos en todo lo alto bueno lamentablemente en julio de este año recibimos esta terrible noticia justamente en esta ciudad de Santiago sucedió todo el 28 de julio el merenguero Johnny Ventura el padre del merengue falleció a sus 81 años de edad y de verdad que recuerdo como ahora mismo cuando recibimos esta información que estaba en la ciudad de Santiago y que tuvo que ser trasladado a una clínica de esta ciudad donde lamentablemente perdió la vida tenía problemas del corazón ya lo veníamos conociendo en este caso bueno tenía una larga carrera una larga trayectoria y formó parte de la agrupación combo show desde sus inicios y ahí comenzó todo y de verdad que Johnny Ventura ha dejado un legado en la música dominicana los artistas lo despidieron por todo lo alto la sociedad la cámara de diputados los diferentes personalidades tanto de la clase política como de la clase artística le dio su última despedida y de verdad que esta fue una de las estrellas que está en el cielo brillando más que nunca así es grandes aportes hizo tanto a la sociedad como al arte de la república dominicana un grande que será recordado y destacado tanto a nivel nacional como internacional por todos los tiempos él le dio alegría y le dio consejos a todo el que estuvo cerca o pudo conocer de la trayectoria de este gran artista así que en este resumen de fin de año no podíamos dejarlo fuera del listado a un grande que va a permanecer con nosotros gracias a su arte así mismo una de las muertes más recientes también Maggi que se habló bastante por este accidente aéreo que sucedió en la república dominicana fue la muerte del productor boricua flow la movi con toda su familia que también fue de gran impacto cuando se dio a conocer que un avión se había precipitado en mediaciones del aeropuerto de las américas y luego de todo esto ahí surgieron todas las informaciones y se dio a conocer que el boricua había perdido la vida así es lamentablemente en este listado tenemos que mencionar a flow la movi mejor conocido el puertorriqueño también por este nombre comercial pero su nombre de pila es jose ángel hernández flow la movi falleció en un accidente aéreo en el aeropuerto internacional las américas de santo domingo el 15 de diciembre de este año 2021 entre los pasajeros también estaba su pareja y sus hijos un avión transportaba a siete pasajeros y dos tripulantes y informó la compañía del avión el idosa mediante el comunicado donde se dio a conocer lamentablemente el fallecimiento del productor de una familia de un equipo de trabajo y por supuesto esto conmocionó a todo el mundo fue algo que no nadie se lo esperaba luego a las pocas horas vimos todos los mensajes todo el que conoció el que tuvo la oportunidad de trabajar con flow la movi dando estos mensajes de aliento a la familia y también recordándolo de una manera que de la cual él se destacó siendo un gran amigo un gran compañero tanto de trabajo como de sentido en general y rápidamente también todo el mundo se hacía las preguntas de qué fue lo que pasó que llevó a este accidente aéreo así es magia y siguiendo con las muertes tenemos que hablar también del bachatero mani giovanni que murió lamentablemente en un accidente de tránsito esto fue el 2 de octubre así mismo fue increíble como todas las cosas han sucedido y en ese caso el accidente se dio a conocer y casi de inmediato se dio la información de que lamentablemente el artista había perdido la vida en ese accidente esto sucedió en la autopista duarte a la altura de villa altagracia aproximadamente y se habló de todo lo que había sucedido porque él estaba en una fiesta entonces tuvo que llevar a su esposa el aeropuerto y cuando venía de allá para acá y no había dormido sucedió toda esta tragedia así es un artista que lo dio todo por el todo incluso sacrificó su descanso para darle el entretenimiento y ese toque de felicidad a todos sus fanáticos en república dominicana lamentablemente el cansancio jugó en contra y esto fue lo que se comentó se comentó y se dio a conocer al momento de saber acerca de la muerte del gran artista que hoy en día ya no está pero su música va a permanecer con todos nosotros y ahí sí pero también en este listado tenemos que hablar acerca de la lamentable partida a destiempo del hermano de arcángel también fue forma parte de este listado y al día de hoy y hace unos días también que fue el cumpleaños de arcángel él dio algunos mensajes acerca de la falta que le hace su hermano así es hemos conocido de principio a fin esta historia luego de que se dio a conocer este accidente la mujer causante porque supuestamente estaba alcoholizada ya está en manos de la justicia la madre destrozada toda la familia destrozada y arcángel lo ha dicho que no iba a ser nada igual sin él su cumpleaños estas fiestas navideñas un joven un joven de 21 años de edad que lamentablemente por personas imprudentes que andan en la calle pierden la vida y este fue uno de los casos que han sucedido y arcángel lo dijo si hubiese sido él si hubiese sido todo lo contrario todavía estuviésemos hablando de esta polémica así es porque sabemos que todo depende del enfoque que se le quiera dar a una información y cómo se utilice para llamar la atención a través de los titulares y sabemos que si el ca en el caso del artista y como él lo comentó y tú lo acabas de afirmar si hubiese sido un caso distinto donde el artista fuera el que provocará el accidente al día de hoy todavía se estuviera comentando y lo hubieran tachado de la música del arte del entretenimiento y su carrera hubiera visto un fin y esto fue parte de lo que él dijo cuando se estaba dando este proceso con respecto a la culpable del fallecimiento de su hermano así es pero más y pasando a otra figura una estrella de verdad que este año hemos perdido grandes estrellas otro de ellos fue vicente fernández el chente el padre las rancheras perdió la vida a sus 81 años de edad le dimos seguimiento a todo lo sucedido con el accidente que tú que tuvo en su casa que fue hospitalizado él estaba consciente y estaba también bajo observación luego que se fue a su casa tuvieron que ingresarlo nuevamente porque sabemos que no es lo mismo una persona ya con de la tercera edad entonces con teniendo problemas de salud que se cae en su casa y tú sabes que no va a tener la misma resistencia y muchos estaban rezando por la salud del chente pero lamentablemente perdió la batalla así es fue el 12 de diciembre donde se le dijo adiós a este grande de la música de méxico y por supuesto lamentablemente a causas mayores y que no se podía manejar como dijo mi compañera estuvimos dándole el seguimiento debido a esas informaciones y a su estado de salud en la o en las últimas semanas de vida tuvo que ser ingresado nueva vez y por supuesto pasado a cuidados intensivos donde lamentablemente perdió la batalla contra la muerte ya y si sumándole también dentro de los fallecidos de este dos mil veintiuno tenemos que mencionar a carlos marín integrante de la agrupación y el vivo que también forma parte del listado lamentablemente el mes de diciembre ha sido muy trágico en este sentido porque también carlos marín perdió la vida en este mes y con gran pesar se dio a conocer esta noticia de que lamentablemente había perdido la vida este integrante lamentablemente todas las situaciones que han sucedido él estuvo un coma inducido así mismo los familiares y los fanáticos estaban pidiendo oración y una cadena una cadena de oración por el artista pero lamentablemente el 9 de diciembre perdió la vida esta gran estrella integrante de uno de los grupos más increíbles y que en la república dominicana también tenía una tremenda fanaticada y este mismo 9 de diciembre fue demasiado trágico y devastador para el mundo del arte y del entretenimiento y creo que en sentido general porque las personas acogen bastante a los artistas también la gran actriz la primera actriz carmen salinas perdió la vida este día luego de pasar por un proceso de salud tan crítico que ya se había dicho que probablemente no iba a despertar pero uno nunca está esperando lo peor así es a sus 82 años falleció la destacada actriz mexicana carmen salinas quien fuera una de las más populares en cine televisión teatro en el país pero a la vez con el alcance mundial la familia confirmó el deceso a través de las redes sociales de salinas y a la vez informaron que más adelante se estarían informando los detalles acerca de los actos fúnebres y demás para darle el último adiós a esta actriz un día bastante triste en sentido general tanto para la música como para la parte de la actuación la parte del cine él y por supuesto es un año que vamos a recordar porque ha sido el año donde le hemos dicho adiós a muchas de las grandes figuras pero también se le une a este listado octavio o caña que mejor conocido como benito que falleció tras una persecución y a manos de las autoridades conocido como el actor en los vecinos murió lamentablemente el 29 de octubre se dio a conocer se dieron a conocer y todavía están en investigación porque supuestamente iban una persecución cuando la policía lo detuvo iba con otros amigos y ahí sucedió este comenzaron a dispararle y supuestamente los compañeros que estaban comenzaron a hablar o sea están hablando de lo que sucedió porque el único que perdió la vida lamentablemente fue octavio entonces se ha dicho mucho que ellos tal vez venían a alta velocidad y que le hicieron le hicieron la señal de que para ahora pero todo esto se convirtió en una persecución y al final de todo esto esta tragedia pero asimismo sus seguidores y los fanáticos los fanáticos y sus compañeros de trabajo dieron su pesar y lamentando esta muerte de de este joven de 22 años de edad que fue conocido por esta serie y otro que lamentablemente falleció fue el actor sebastián bocán que mejor conocido como leandro santos en pasión de gavilanes así es el actor sebastián bocán el inolvidable leandro santos de la telenovela colombiana pasión de gavilanes falleció la noche del domingo 28 de noviembre a la edad de 50 años en medellín colombia la información fue dada a conocer por el conductor de televisión colombiano y experto de telenovelas carlos ochoa quien dijo que un cáncer de estómago le habría arrebatado la vida al reconocido actor y sobre todo fue causó más furor porque en estos momentos se encuentran las grabaciones de la segunda parte de esta historia de pasión de gavilanes pasión de gavilanes 2 donde el actor no podrá participar lamentablemente porque falleció en este 2021 todo el equipo le dio el último adiós y así culminamos con este listado también pero también maya parte de todas esas estrellas que lamentablemente no están con nosotros muchos famosos también que perdieron la vida y quiero mencionar tan enrique rocha que fue uno de los actores que todo el mundo le temía por esta voz que lamentablemente uno de los más malvados en las novelas pero que lamentablemente perdió la vida y también en nuestro querido compañero comunicador josep tabares que perdió la vida de verdad que todavía yo estoy en shock porque recuerdo que cuando nos dieron la información nosotros estábamos justamente en vivo y fue un choque demasiado fuerte y de verdad que lamentamos tanto esta pérdida y que lo extrañamos bastante de verdad todavía como que no asimilamos lo que sucedió pero que dios lo tenga en un buen lugar así todos los que tuvimos la oportunidad de compartir ya sea en el plano de la amistad y también laboral supimos el gran ser humano que era josep tabares el cual le dimos la despedida este año dos mil veintiuno y como dices aún no creemos que él ha partido de este plano terrenal jacy muchas sorpresas en cuestión de los fallecimientos totalmente inesperado por parte de muchos que no sufrían de ningún tipo de enfermedad pero lamentablemente el reloj se paró en cuestión de su vida y tuvimos que despedirlo en este dos mil veintiuno tenemos que ir a una pausa pero antes tengo que dar una súper recomendación y es que si usted quiere cualquier artículo para su vehículo su cita es congénere autocentro recuerde que ya podrá encontrar gomas lubricantes baterías y demás síguelo a través de su cuenta de instagram como arroba género autocentro los mejores servicios por parte de este equipo y usted por supuesto que no se lo puede perder así es y para que usted se entere de los chismes esas tiraderas que hubo por ahí de los conciertos que se realizaron en república dominicana quédese sentadito primero vamos a una pausa comercial y enseguida continuamos con más contenido en ahí luna y